Hola, tal cual es una suerte, es un privilegio estar acá, queridísimos colegas. Hola a toda Bahía Blanca, estamos con condiciones meteorológicas un poco similares, parecidas. Y así como decías, lo destacado, también lo nuevo. Todos los géneros literarios están acá, inclusive otros formatos de comunicación, más allá de la literatura. Las redes sociales, la radio, la cocina, todo tiene su edición escrita. Eso es lo que podemos contarles. ¿Cómo viene siendo, Antonella, la respuesta del público para esta nueva edición de la feria? Mirá, yo creo que ya la previa habla mucho. Todos en esta época del año proyectan hacer un espacio, hasta administrar su economía para acceder a la feria del libro. Es muy común que vengas acá y una bolsita por lo menos te lleves este año, pagando la entrada te dan un cheque libro para utilizar por fuera de la feria, una vez terminada la feria, también te dan vales. Las editoriales tienen sus accesos, los bancos, por ejemplo, Banco Provincia, te permite también tener descuentos, hablando puntualmente de Buenos Aires, pero es tanta la diversidad que te llena de vida. Eso es lo que les quiero decir. Hay mucho estímulo, hay mucho acompañamiento, mucha gente. Se espera que supere el millón de visitantes cuando se cierran las puertas, y ahí sabremos el dato exacto. Bueno, Antonella, y también son muchas las bibliotecas populares de todo el país las que van a participar y que sabemos que tienen descuentos especiales y que acceden a comprar libros que después se replican en todas las bibliotecas del país. Exacto. Es muy común estar viendo carritos, les cuento, esos carritos que viajan para el país, que viajan para los espacios educativos. La educación para mí es la gran protagonista, se habla mucho de tendencias, pero les juro, por fuera del plano, carritos. Yo hablaba de la bolsita para mi caso, como comprador a pie, como periodista, que ya de por sí tenemos una mochila con un montón de elementos de trabajo, pero los carritos de bibliotecarias, de bibliotecarios y la cantidad de lugares que están visitando la feria es innumerable, la verdad, por supuesto. Merece un documental, les digo, no solo la historia de la feria internacional, sino también la gente, el mundo, otros lenguajes tienen su stand, hablamos del inglés, hablamos del francés, del italiano, las colectividades, las provincias, los géneros literarios, es increíble también. La juventud y la salud mental, bueno, de todo hay para conocer, son 45.000 metros cuadrados, hay que venir con tiempo y receptivos, porque los intereses, viste, se van renovando. Encontrás una cosa que no imaginabas, te vas hacia otra y así te lleva todo el día. Ocho horas permanece abierta. Bueno, ¿y se va a extender por cuánto tiempo, Antonella? Hasta el 13 de mayo, empezó el 25 de abril, contó con la inauguración de, por supuesto, la entidad organizativa, organizadora, que es la Fundación El Libro, Liliana Hecker, llevó adelante el acto inaugural, su discurso, y el 13 de mayo será el último día, lunes 13 de mayo. Se espera que, como viene pasando históricamente ese día, se agolpa de gente. Así que, si venís antes y sos de recorrer, mejor.